Que no me queda remedio más amarte Y en la distancia te quiero ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en la estrella tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Me quiero saber cómo es